Quimbila, comisaría del municipio de Izamal en Yucatán, encontró en el diseño textil a base del tradicional bordado yucateco, una actividad que además de proporcionar empleo a sus pobladores, le empieza a dar un sentido de identidad como pueblo textilero. Aunque desde hace poco más de 40 años muchas familias se dedican al bordado, fue a partir del desastre causado por el huracán Isidoro en 2002, que Quimbila empezó a experimentar una especie de florecimiento de la confección de ropa típica. Hoy es posible admirar y comprar desde blusas sencillas con un costo promedio de 250 pesos hasta elaborados y suntuosos ternos y huipiles, cuyo bordado a detalle los hace una auténtica obra de arte. Con el éxito comercial empezó a crecer el número de negocios dedicados a este giro, que van desde pequeños talleres de bordado hasta tiendas perfectamente establecidas y que ofrecen piezas con diseños y bordados que superan en promedio los 5 mil pesos o más. Pero el colorido, luminosidad y calidad de las prendas que hoy elaboran los artesanos de Quimbila sin duda hacen que la visita y la experiencia valgan la pena. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.